¿Qué es la unidad de reanimación del antiguo hospital? Era un momento complicado en la unidad y pensaron en mí para intentar organizar el cuidado de esos pacientes. Para mí fue absolutamente novedoso y tuve que aprender rapidísimamente junto con mis compañeros. Entonces mi primer contacto fue en el 90 y nunca me había planteado que yo trabajaría con este tipo de pacientes. Pues era algo novedoso, realmente novedoso para mí y novedoso en conjunto para el hospital en aquellos momentos. Había programas que estaban iniciándose, se estaban preparando nuevos programas como el trasplante hepático y realmente era una carrera por unificar criterios, por formar al personal de estas unidades que iba a cuidar a esos enfermos. Y entonces fue un poco ir aprendiendo sobre la marcha. Pues de alguna manera, después de muchos años, porque estoy hablando del año 90, de alguna manera hay muchas cosas por hacer todavía, hay cosas que se pueden mejorar, pero los trasplantes es una actividad integrada en la cotidianidad del hospital. Está consolidada, plenamente consolidada. Quedan cosas por hacer, nuevos protocolos, nuevas cosas que se pueden ir añadiendo, pero realmente mi expectativa profesional ya es muy corta, me quedan dos años para jubilarme, con lo cual, pues bueno, pues es dejar, no digo sentar las bases, porque esas hace ya mucho tiempo que están consolidadas, pero de alguna manera dar continuidad al proyecto, a los compañeros que se quedan. Pues evidentemente lo que se ha demostrado es que este sistema apostó por tener unos profesionales dedicados exclusivamente a detectar el potencial de donantes que tenía un hospital. Y en ese sentido, la apuesta de la ONT, allá por los años 90, fue conseguir grupos de coordinación de trasplantes en todos los hospitales. Hasta entonces, el trasplante o lo que se había hecho, había sido por iniciativas individuales en cada hospital. Había gente muy motivada, que trabajaba contra viento y marea. Y de alguna manera, pues la formación de grupos específicos en este tema es lo que ha hecho avanzar esta actividad en toda España. Y este es un modelo que se está exportando y por eso se habla del modelo español de trasplantes. Al margen de que evidentemente se necesitan otras muchas cosas, no solamente los coordinadores, pero es fundamental que haya coordinadores en los hospitales que sepan captar y unir esfuerzos. ¿La clave? Pues yo creo que somos en general personas profesionalmente preparadas y la responsabilidad y la seriedad. Es una sociedad solidaria y es generosa, pero fundamentalmente porque yo creo que este sistema ha generado confianza en la población y que todo el mundo sabe y espera que si tiene un problema de salud y va a necesitar un trasplante, el sistema va a responder. Independientemente de la condición social, del origen, de la raza incluso, de la etnia, entonces yo creo que la gente confía en que va a tener acceso al trasplante sin que ello sobreponga o suponga un sobresfuerzo ni de tipo económico ni de otro tipo para las familias, para los pacientes. Pues fundamental, fundamental. Decirte que en los momentos más complicados y difíciles que nosotros vivimos, que son las entrevistas familiares de donación, pues siempre nos surge un momento en el que tenemos que sorreír a la familia y en las despedidas a pesar del dolor y eso, o sea, es fundamental. Hay una entrevista que me impactó muchísimo y fue una entrevista a unos padres que habían perdido a su hija, menor de edad, muy pequeñita, y estaban en proceso de divorcio y en una situación complicada. Entonces fue una entrevista difícil, pues por las circunstancias de la muerte de un niño pequeño, porque los padres nos hablaban, entonces tuvimos que hablar con una parte, con la otra, volvemos a varias entrevistas, porque de alguna manera desconfiaban de ellos y al final lo que fue emocionante fue que pudieron despedirse juntos de su hija. Pues hoy por ti, mañana por mí. Nunca sabemos de qué lado vamos a estar.